Bueno, entonces pues vamos a mostrar por acá la casita, por si alguien desea apoyar, ¿verdad? ¿Qué pasa, doña Leida? Vaya, doña Leida. Leida, por favor. Por favor. Esa es de Jesús. Ahí se metió un coral, este coral se deshizo y se mete con vida a la febrera. ¿Dónde va ahí? Hasta que se caminara. Se espanta y es malo el animal, parecía ser medio amupósico. No, el enemigo es eso. Es una culebra. Es una culebra. De la culebra no es verdad, ¿no? Está, no, no, no. No, 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 no. Ella empieza a hablar. Sí. Eso no es verdad, usted. Es fiebre. Eso no es mi aviso. Fiebre y qué. Fiebre y qué. Fiebre. El gusano. Ay. Bueno, entonces por acá es donde ellos viven. Yo nos voy a mostrar por este cuarto, dice que no tiene luz. Ah, no tiene. Solo hasta allá. Permiso, señor. Sí. Y aquí es donde les duermen ustedes. Aquí duerme mi mamá, aquí duerme mi hermana. Aquí duerme yo. Y ella, aquí duerme. Aquí duerme el papá, dice. Ahora, aquí mi mamá con la niña más chiquita. Ahora, ven a cerrar tus piernas. Es que carga short. Aquí duerme. Aquí duerme ella con la niña más grande. Con mi abuelita duerme yo. Aquí duerme ella con su hija más grande. Y aquí, nadie. Pero esta cama ya no lo sirve, ¿verdad? O sea, que lo que no sirve es lo que es el colchón, ¿verdad? Porque como cuando ella se fue alimentada, compra su cama. El colchón sí ya me sirve. Y el colchoneta sí tampoco porque tiene lo que toca un ojo. No, no, es la muchachita. ¿Quién es? Aquí duerme la muchacha que agarra también. Sí, sí, acá. Ahí duerme ella también. Sí, en cambio. ¿Están inquietos? Sí, sí. Es que era un fantasma. Es que era que metieran ahí y le comienzan a hacer así a la Mercy. Y la Mercy no sabía quién era. ¿Y para acá qué es? No tienen nada. No, sí, eso es ropa. No, levantaron. Yo sé qué día pegamos a la guerra fiera con mi hermano. ¿Verdad? Mucho polvo. Sí, sí. Y aquí, ¿quién duerme? Sí, el papá. También. El papá dice que por el calor mejor se sale. Es que ahí ven, está bien encerrado también. No entra aire. No hay ni ventana tampoco. Ni ventana, eh. Y no tienen energía para un ventilador o algo así. Bien. Bien, pero no tienen ventilador. Incluso hay un enchuque acá. Sí. Y aquí es como su cocinita. Sí. Donde tiene sus trastes. Sí, aquí tenemos los pevos. Ah, o sea que todo este pedazo de ustedes es propio. Sí, es propio. ¿Tienen escritura y todo? Sí. ¿Al nombre de qué? ¿De mi papá? Ah, sí. Sí, pues. Pues la verdad que... Aquí se les moja cuando llueve, ¿verdad? Sí. Mira acá, está ese ya. Se moja. Está bastante fuerte la situación de ellos, ¿verdad? Sí. Más con la muchacha. Ella tiene años de estar así, ¿verdad? Y ellos no saben por qué, pero pues piensan que el espíritu de la nena que falleció, pues puede hacer que a ella se le pasó. Pero es una suposición porque ella tiene como más de 20 años, tipo. Pero Cabal, ¿y dos años? Pero Cabal, cuando ella murió, ella empezó así. O sea, ella está normal. ¿Era normal? Sí, era normal. ¿Y como cuatro años tenía ella cuando se enfermó? Ya tenía como unos 20 años cuando se enfermó. Sí, pues, cuando era de los 22 años. ¿Y ustedes nunca intentaron ver que tenía o... Tal vez en oraciones o también... Pues aquí ha venido de parte de la iglesia de Tania a orarle. Pero ella se pone más agresiva, como que tiene un demonio. Y no le... Y no le han podido ayudar. No han podido liberarla. Creo que es una liberación de Tania. Sí. Qué duro, o sea. Sí, porque imagínate. Pero una hermana sí va. Sí. Sí. Pues la verdad que sí es bastante lamentable porque... Ella, pues, dicen que se pasea por la nueva y hasta a ti quizá te va caminando. Hasta a ti me dieron la misma. Y a ver si anda gente loca en la calle. Sí. Y de noche también, sí. De noche, no solo de día. De noche, sí. Y le da tiempo regresar. Sí. ¿A qué hora se van a la mera? Como a las 3 de la tarde y se regresa. A veces se regresa como las 11 de la noche, sí. Una vez... Pero así como hoy andaba temprano. Ya no hay. Hizo como a las 10, ¿va? 10, 10 y media por ahí, algo así. Andaba ya. Fíjese a merced de que me comentaba la otra hermana de ella. Venga, ¿verdad? De que... Venga, ¿verdad? Venga, ¿verdad? Ella anteriormente, antes de que ella se enfermara, dice que ella era muy trabajadora. Ajá, o sea, de que... Trabajaba. Ajá. Dice que ella, pues, salía a trabajar a las casas y ayudaba a sus papás antes de que esa enfermedad le agarrara a ella. Aproximadamente ahorita me dijo ella de que tiene de 20 a 22 años que está así enferma. Sí, pues. ¿Para que le harían algo tan malo a los buenos trabajadores? La envidia, pues. La envidia, mira, hay que... Bueno, yo no creo, pero tampoco hay que dejar de creer, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, a ver, a ver, la gente es bien envidiosa, ¿va? Porque nunca se, hay gente mala también, ¿verdad? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Una mujer trabajadora. Ajá. Es que la envidia ahora existe mucho. Sí, pues. Y algo psicológico. Digamos que así como... Sí, como era cuesta. Buscar ayuda. Porque nosotros nunca lo hemos hecho. ¿No tiene la economía para poderlo hacer? No. Como a veces hay... Ajá. Como lugares que son gratuitos. Solo sería de investigar. Se quedaría ahí. Pero yo siento que es más de oración. Pero... Bueno, en mi caso... Lo que pasa es que en el Federico Mora le dijeron a él que ya no se iba a aliviar. Ajá. No. Ya no, porque como iba a traerle medicina, cuando le traía medicina, ella no comía, solo dormía. Y entonces, él ya no fue. Y por eso le decían los doctores que ya no se iba a aliviar. Por gusto, le digo, porque ella no se iba a aliviar. O sea, que ustedes sí buscaron ayuda para él. Sí. Pero no, así decían los doctores. Bueno, pues si alguna suscriptora tiene alguna idea, ¿verdad? Que pueda dejar alguna sugerencia. Oye, lo que me dijo un amigo, ¿verdad? Que él viene el Estado, ¿verdad? Que me dijo que así como ella, está espantada, ¿verdad? Y teníamos que buscar una persona. Un ejemplo. De como... De eso, ¿verdad? Pero como nosotros estamos yendo a una iglesia, no podemos buscar eso porque entre la ley de Dios es pecado, ¿verdad? Usted dice así como brujos. Ajá. Como, ¿no, no, sí? ¿No? Vamos a trabajar de Dios. De Dios. Sí. Porque lo malo no va a sacar lo malo ni igual. Y busca mucho de Dios. No encontré yo más algún pastor que la... Bien. No puedo librarla. Sí. Gracias a todos con el hijo de mi amiga, que buscaba sin pastor, que gallinas papas, ¿verdad? Y que viniera a hacer oración. O aquí a la casa. Que unguéanos. Que unguéanos. Por todo. Pues, unguéanos. Porque también hay algo. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Por miedo a que pase algo. O por qué no lo han hecho. Porque, como dice mi papá, ¿verdad? Que lo único que puede hacer eso de un milagro es Dios, ¿verdad? Pero como Dios no puede bajar, ¿verdad? Porque es un espíritu, ¿verdad? No puede bajar acá, a la tierra. Dios no puede venir a orar porque no es un humano como nosotros, ¿verdad? Es que Dios le da la sanidad o le da la potencia a un humano, ¿verdad? No podemos tener fe, pero que ella no tiene fe. No importa la fe de ella. La fe la tenemos que tener nosotros. Sí, porque igual ella es como una niña, pues, o sea, ella no sabe lo que hace. Entonces aquí, pues, yo pienso de que sería mejor de que se buscara un pastor, de que, o sea, que se haga hasta lo posible para que se pueda liberar. Porque ahí a la parte de mi casa también había un caso así de que la patoja, o sea, paró como seis meses, tal vez, andando así. Que se... ¿Cómo les explicaría cuál sería la palabra correcta ahí por decir lo que se lo que hubo? Perdió. Perdió el conocimiento. Ajá. Y llevaron como cuatro pastores, tal vez. Y dicen de que cuando, o sea, a ella la liberaron le salió una gran sombra negra. Ajá. Pero en ese entonces, eh, decían de que no querían ver a ningún niño porque igual esa... El niño, sí. Ajá, se podía meter nuevamente. Pero... Pero, Ari, que sea muy débil también, se lo metió a la izquierda. Sí. Sí, porque así dijo el pastor Israel, ¿verdad? Que nosotros fuimos a un lugar que le llaman Santa María de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dijo el pastor Israel de que... A la hora de ella morir, no me metió en el espíritu. Sí, el espíritu que tiene a Moldevi, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso, este, lo dijo el pastor ese que buscaba a los... Los pastores que tuvieran valor. Ah, sí. Y que estén bien con Dios agarrados. No, Dios tiene que estén bien agarrados con la Dios. Bueno, entonces, pues, cualquier cosa, si desean apoyar a esta familia, pues, nosotros felices de venir a entregarlo, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.